Ese perro de presa puede ser Cayetana Álvarez de Toreo, porque hoy ha hecho unas declaraciones haciendo un relato perfecto de lo que está haciendo Junts con el Partido Socialista. Vamos a escucharla. Convivencia, ni por el bien de España, ni por acabar con las divisiones, es más al revés. Es un proyecto contra la alternancia política, es un proyecto cainita que tiene orígenes en Zapatero, para laminar a la derecha, liquidar la posibilidad de que el centro-derecha, la derecha, pueda gobernar en España, a costa absolutamente de lo que sea. ¿A costa de qué? Concretamente, de la nación, como trama de efectos incluso, es decir, están enfrentando unos españoles con otros, y de la ley, es decir, del derecho. Están arramblando con todas las instituciones. Y debo decir que lo que se está viendo, no por previsible, porque llevamos muchos años anticipando que esto va a ocurrir, no deja de resultar espeluznante. Es un espectáculo espeluznante. Yo lo que he vivido en las últimas horas, días en el Congreso, lo que pasó con la portavoz de Junts, señalando directamente a jueces desde la tribuna del Congreso. La presidenta presunta del Congreso de los Diputados, por supuesto mirando para otro lado, porque es cómplice de esta operación, es un híbrido entre Forcadell y Borrás, la señora Mark Mengol, es una mezcla de ineptitud, ignorancia y sectarismo, un híbrido entre Forcadell y Borrás, que no cumple con su mínima obligación, no hace nada para impedirlo. ¿Y qué pasa ahora? Claro, el Tribunal Supremo, estamos viendo a la justicia defenderse, con uñas y dientes, del poder ejecutivo. Bueno, no solo con uñas, porque a Marín Castán le costó cuatro horas arrepentirse de su heroico plantón. Hay un sector, pero hay un sector que está defendiendo la justicia y a la independencia judicial, la separación de poderes con uñas y dientes del gobierno. Tenemos un gobierno contra el Estado, un gobierno contra el Estado, y tenemos a los diques del Estado, que son efectivamente los jueces, los tribunales, etc., defendiéndose como pueden, la oposición parlamentaria, que tenemos la fuerza en el Senado, pero no tenemos la mayoría todavía en el Congreso, también intentando, digamos, proteger las instituciones democráticas de ese asalto feroz a todas las instituciones, empezando por el Parlamento. Tenemos la calle movilizada y es crucial una infatigable militancia democrática que no se canse la gente en la calle. Pues efectivamente, amigos, está todo el mundo movilizado. Todo el mundo, mejor o peor, está todo el mundo implicado en parar a Pérez Franchi. Ahora mismo, no es cuestión, señor Gómez, de que se peleen unos u otros, sino todos enfocados en parar el Sánchez. Porque es que estamos viendo cómo se acosa a los jueces, cómo se marca a los jueces. Se les critica en el Parlamento español con el visto bueno de Armengol. El Partido Socialista va por los jueces, intenta asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Estamos viendo un golpe de Estado en toda regla y aquí no tiene que haber ninguna discrepacia entre los patriotas. ¿Cuál es el objetivo? Echar a Sánchez. Luego ya discutiremos. Pero ahora mismo echar a Sánchez. Ha dicho una cosa Cayetana muy interesante, que es que los jueces se están defendiendo con uñas y dientes. Es decir, efectivamente, a lo mejor no todos, pero sí un buen sector. Y es algo que no debería ocurrir. Es decir, los jueces no tienen por qué defenderse de un ataque del Ejecutivo ni del Legislativo. O sea, no tendría que ocurrir bajo ningún concepto. Y hemos visto una cosa que es absolutamente bochornosa, que es en el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, pues hemos visto cómo se señala con el dedo a jueces. Esto es la primera vez que ocurre en democracia. Es decir, que señalen con nombres y apellidos a jueces. Fíjese que hemos tenido casos de corrupción tremendos, incluso en todos los partidos. Filesa, Roldán, millones de casos que ha habido supermediáticos en los distintos partidos. El caso Gurt en el Partido Popular. Y nunca desde la tribuna de oradores se ha hecho un ataque tan directo a ningún juez que haya estado presidiendo o juzgando ese tipo de asuntos. Sin embargo, ahora sí vemos ese tipo de ataques. Es curioso.